Un honor presentar a nuestras distinguidas invitadas hoy día. Está con nosotros Marcela Marín, psicopedadoga, especialista en adulto mayor. Gracias Marcela por estar con nosotros. Está Juanita María Ortega. ¿Cómo estás Juanita? Bien señor, muy bien. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá en la casa. Muchas gracias. Y está con nosotros también Roxana Cardenil. Gracias Roxana por estar, por abrir las puertas del hogar, tal cual. Porque tú eres dueña de Apogén. Muchísimas gracias, te felicito. Es una casa maravillosa, una casa de amigos y amigas. Así que feliz de haber estado en tu casita. Y Alberto Vázquez, bonito lo que hicieron, interesante tema. Me gustaría profundizar un poquito más con Marcela, con esta dinámica que se da de trabajo con los adultos mayores, que lo que hace finalmente es enriquecer la vida de ellos, mantenerlos muy conectados y mantener una calidad de vida, que es el compromiso, siento, no sé si tú me vas a ayudar en eso después, Roxana, del compromiso del hogar a mejorar esa calidad de vida de los adultos mayores. Exacto. Ese es como un objetivo que tiene el hogar, que creo que lo cumplimos nosotros. Trabajamos tres veces a la semana haciendo estimulación cognitiva y de todo. Hoy día, por ejemplo, vimos adivinanzas que hace mucho tiempo que no se veía, hacemos trazos, vemos un montón de cosas. Ese día vimos memorización también. Son actividades muy lúdicas. Él lo pudo corroborar y sí enriquece mucho. El espíritu de ellos forma un ambiente grato, un ambiente muy simpático, en el que todos participan. Y eso es lo bueno. A propósito de lo que tú señalas, y me gustaría preguntar un poco a Roxana, la gente cuando llega a uno de estos centros, llega un poquito con desconfianza, Roxana, ¿no? Como diciendo, pucha, tratarán bien a mi adulto mayor, a mi mamá, a mi abuelita, a mi papá. El residente llega temeroso, a algo distinto, a algo nuevo, por lo tanto le provoca temor. Y la familia llega con desconfianza, más que desconfianza, con estar como un poquito atento de qué se trata, cómo es, porque ya el hecho de escogerlo ya lograron cierta, ganaron un poquito de confianza, pero después hay que demostrar en los hechos una vez que llega a la residencia. Llegan un poquito escépticos, sí, un poco, pero la verdad que se va ganando esa confianza. Es como uno de los desafíos que yo tengo. Para mí, yo digo, ganarse la confianza de un otro, ganarse la confianza de un otro para mí es adrenalina pura hoy día. ¿Sí? Sí, porque siento que es un lindo desafío en conquistarte al otro. Primero conquistarse al residente. Esa es la tarea que me encanta, porque siento que lo tienes que conquistar. Y el dicho del estómago, ¿cómo es el dicho del estómago que se conquista a la persona? Ah, claro. Por la guatita se conquista a la persona, claro. Entonces con ello es súper importante los olores de la casa, a comida. No, es una casa. Oye, espérate, es una casa. Ah, sí, me imagino que usted se lo comió todo. No, olvídese, me atendieron de maravilla. Estoy muy agradecido. Marcela se portó un fete conmigo, Roxana también, pero sobre todo Juanita. Juanita me recibió y me dijo, Luis, usted este día va a bailar conmigo. Y no sabe. Ah, no, no, sí, bailó, lo vimos, bailó. Disfrutamos, disfrutamos. Sí, pero volviendo al tema de la comida, Luis Alberto, quiero decir que no trajo nada al estudio. Estábamos todos esperando. Vimos ahí en la mesita, hartas cosas ricas, serias y todas. Esperábamos lo mismo. Pero se lo comió todo. Esperábamos lo mismo y lo encontramos conmigo. Porque yo supe que la Marcelita, a la Roxana, te dijeron, lleva al estudio para que ese día compartamos. Y ahí se lo comió todo. A ver, está flaco. Pero se lo comió la producción eso. Se lo comió la producción. Siempre dice, ¿por qué crees que mantengo este esbelto cuerpo? Oye, ¿no es cierto, Juanita? Usted me dice que sí, nomás. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Sí, todo sí. A partir de lo que tú señalas, el tema de la alimentación, la comida, los olores, el ambiente. El ambiente, la calidez. La calidez hace mucho. Juanita, ¿cómo lo pasas tú en la casa? Yo lo paso casi mejor que cuando estaba sola en mi casa. Ah, sí, ¿ah? Lo paso muy bien. Ella es una confidente más mía. Yo le cuento cualquier cosita, problema pequeño, porque allá no hay problema en ese hogar. Correcto. Y ella me dice, ay, échelo a la espalda. En realidad... Échelo a la espalda. Sí. O sea, échelo para atrás nomás, que no le dé importancia. Vivamos el hoy. Envidia hay en todas partes. Claro. Así que digo yo, esto es envidia, porque ella es muy buena conmigo, se porta muy bien y ella también. Juanita, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya. Indiscreta. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 90... Cumplo mañana, 94 años. 94 años. Tremendo. Por favor. Muy bien, 94 años. Con todo este aplauso más que está de cumpleaños. Sí, de cumpleaños. Qué maravilla. Y me siento con mis cabales muy buenos. Sí. Qué bien. Que son los principales. Sí, la cabeza. Sí, la cabeza. Juanita, ¿y en el medio donde estás, en el hogar, en la casa donde estás, tienes amigas, tienes amigos? No, no las amigas de ellas, sino más porque somos puras mujeres. Son puras chiquillas. Pero sí, yo hasta la Vicky. Sí, también, sí. Estamos todos bien. Están todos bien. Todos bien. Oye, yo me siento bien, bien, bien. Yo sé que a ti te gusta bailar. Me gustaba. Pero igual yo te iba bailando con Leo Alberto. Pero ya lo sé bailar. Incluso Leo Alberto me dice que tú hasta tienes más ritmo que yo. Oh. Definitivamente. Eso me dijo, venía llegando y me dijo, pero si la señora Juanita hasta se mueve mejor que usted, doctor. Bueno, eso no es tan improbable. No. Digámoslo así, Leo Alberto. Pero para ser honesto, había muchas personas dentro de la casa hogar donde disfrutaron esto. El baile. Como la pasamos increíble, disfrutamos de una tarde increíble, la verdad. Sí. Aquí Juanita se portó un siete, me cantó, me sedujo, nos seducimos, en fin, nos conocimos. Fíjate que bailar, cantar, sociabilizar, ¿cómo se maneja esto cuando Roxana llega a un adulto mayor que no conoce? ¿No es cierto? Claro, tú puedes compartir épocas, puedes compartir años, puedes compartir historia, ¿no es cierto? Historia religiosa, política, se comparte. Pero llegar a encajar, llegar a conversar con un otro, a veces es medio complicado. Y lo que vemos en hogares donde no se dedican a esto, es que cada adulto mayor es como una isla, ¿no es cierto? Sí o no, una puesta en una casa. Entonces tú dices, de verdad esto es una casa, no es un hogar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trabaja eso directamente, Marcela? Mira, yo ahora desde que se cambió el nombre a Establecimiento de Larga Estadía para Adulto Mayor, el EAM, yo no comparto mucho eso, porque yo acá, que yo trabajo en otros hogares, y puedo hacer la diferencia. Yo veo que acá es un hogar, porque para mí es un hogar, tiene que tener calidez, tiene que tener armonía, tiene que pasarse bien en el hogar. Yo encuentro que aquí es un hogar, se transforma en un verdadero hogar. Y eso lo hemos discutido mucho con los chiquillos, que le digo yo, con los abuelitos, porque ellos se sienten bien, lo pasan bien. Ahora ellos cuando ingresan tienen un periodo de adaptación, que hay que saberlo manejar, hay que respetar sus tiempos, no todos tienen los mismos tiempos, pero de a poco se van integrando y les va gustando la actividad y se van motivando solos. Si nosotros pudiésemos tomar un poquito de estos sabios consejos que tú le das a los residentes de este hogar, y lo pudiéramos extrapolar para aquellas personas que están viendo el programa hoy día y que no tienen la posibilidad quizá de tener a un ser querido en un hogar y que requiere mucha atención, que requiere cuidado, hoy día hablamos incluso de las enfermedades de los cuidadores, y cuántos de ellos asociados a adultos mayores que están con alguna enfermedad, una patología. ¿Cómo podemos entrenar o qué cosas podemos hacer para entrenar nuestra psiquis, para ese estado que ella dice? Y muchos abuelitos dicen, Yo estoy muy bien de la cabeza, es lo primero que te dicen. Puedo tener una artrosis de rodillas, esperable, puedo tener un poquito osteoporosis, control de la presión arterial, pero estoy bien de la cabeza. ¿Cómo podemos hacer eso en casa? En casa podemos, bueno, primero ver de qué se trata, cómo están de la cabeza, como tú dices, que ellos se sienten. Y empezar a conversar, cosas simples como el clima, alguna noticia que ven, porque muchos que están postrados ven todo el día televisión. Entonces, tratar de conversar de las noticias, la contingencia, qué está pasando, contarles cómo está el tiempo afuera, llevarlos un poco a la realidad. No separarlos de la realidad. Yo trato con ellos incluso de tratar de integrarlos a la sociedad, no separarlos de la sociedad, porque ellos son parte de nosotros. Lo mismo en la casa, conversar mucho, leerles. Súper bueno leerles cuentos, leer el diario, un libro, que escuchen canciones del recuerdo, bolero, canto, fotos, excelente. Fíjate que hay un tema que es riértigo, porque la tecnología nos ha llevado a generar cambio en algunas cosas que para mí eran súper valiosas y siguen siendo valiosas e importantes, que es el álbum familiar, no el álbum digital. Es el teléfono. El que tiene, porque uno acumula, o no, Luis Alberto, tantas fotos en el celular, en la tablet, en el computador, pero a la hora de revisarlos con alguien, es más complejo. O volver como a la historia del álbum, de ir revisando la fotografía. Yo creo que es un ejercicio interesante. Y a ellos les gusta mucho recordar. Y bueno. Y recordar a las familias, la mamá, el papá, los hermanos. Sí, exacto. Anécdota. En la memoria remota tú puedes recurrir a muchas imágenes que a ellos les producen mucha alegría. Por ejemplo, los trabajos. Porque yo ahí, en relación, por ejemplo, cuando ingresa una persona, hago una entrevista bien completa, de partida súper importante en qué trabajaban. Y si eran dueñas de casa, igual uno aborda su ser dueña de casa, en términos de lo que hacían, cómo criaban, entre qué cocinaban, o si era un trabajo o lo puntual, porque tengo muchos profesores. Y eso, ellos, tú les hablas de su profesión. Ah, qué bonito. Tú eres profesor. Claro. No es que eras. O eres profesor. No, eres profesor hasta el día de hoy. Y recordar momentos, alegrías, a ellos, eso yo siento que a ellos los renueva. Sí. Porque el pasado hay que transformarlo en presente. Porque hay muchas cosas lindas. Y si hay cosas tristezas, ahí uno lo trabaja, que es lo que dice ella, de echar las cosas a la espalda. Pero, en otras palabras, es recordar lo hermoso del pasado. Pero, Roxana, yo creo que cuánto se aprende, y yo creo, Marcela, tú también debes vivir lo mismo, en esta conversación con nuestros adultos mayores, recordando tantos procesos, tantos episodios de la vida, no solamente la historia, sino que de las formas de enfrentar ciertas conductas, ciertos problemas. Yo creo que es un aprendizaje que no estamos perdiendo mucho. Lecciones de vida que tienen nuestros adultos mayores. Es muy importante. O no, mi querida Juanita. Sí. Es muy importante que la familia... Es bueno recordar el pasado, cuando a uno le oye. Pero acá, ellos trabajan, así que no hay tiempo, nomás que en la tarde, para poder conversar algo. Yo les podría conversar muchas cosas, pero... Pero conversa nomás. Conversa nomás en las clases. Tú dijiste algo tan bonito y que me encanta. Que es verdad. Poder... Mira, Luis Alberto, poder conversar cuando a uno le oyen, ¿no es cierto, Juanita? Exacto. Claro. Quiero enseñarle a tejer a algunas personas. ¿A quién le vas a enseñar a tejer? A las compañeras que están ahí. Bonito, muy bien. Sí, eso para tejer. Porque yo tejía mucho antes a palillos. Correcto. Y ahora todavía lo hace. Y todavía sigue a palillos. Y además me dijeron algo. Yo sé algo de ti. A ver. ¿Sabes qué sé de ti? Me soplaron y me dijeron que te gusta cantar. Sí, pero me sale fea la copa. Y me dijeron que te gustan los boleros. Me gustan los boleros, me gustan los tangos, me gusta todo. ¿Hay algún bolero, algún tango que te guste en especial? Mire. Que tenemos nosotros una persona muy preparada, que está disponible para ponerte esa... ¿Qué podría ser? ¿Qué te gusta? A ver. ¿Como una cabeza? ¿Como una cabeza? No, pero no una cabeza. Con una cabeza, no como una cabeza. Alberto me está cambiando el título. Estoy cambiando el título, pero es el mismo tango, por cierto. Es con cabeza. ¿Ese acuerda? ¿Ese acuerda que el tango tiene que ver con una cabeza? Bueno, pero es con una cabeza. Con una cabeza. O sea, es el caballo que corría por ella. ¡Claro, pues! Es que nosotros analizamos las letras de las canciones. Entonces, por eso ella sabe eso. Ah, muy bien. ¿Y ese tango a ti te gusta? Tango me gustan varios, oiga. ¿Pero cuál? Dime uno, la letra. Entonces, ¿podrías cantar ese el...? Ese uno, ¿che? La esperanza. Sí. Oh, el buen reto. Mira, ahí estoy dando un tango. Falta un poquito de volumen acá, pero... Y que al regresar, suarece de ti. No olvides, hermano, vos sabes, no hay que mudar. Por una cabeza, un petejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar su riendo del amor que va a vivir en el... Que más no lo verás. No es el que hace el olvido de la letra. ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese? Me gustan todos. ¿Te gustan todos? Me gustan. Te quisimos homenajear. Yo creo que pusimos un poquito este tango. La música que suena es una música que te es familiar, una música que para cualquier persona le guste o no le guste, el tango emociona, ¿no? Escuchar este tipo de letra. Me emociona, me encanta. Me gustan los boleros también. Pero quiero aún emocionarte más, y le voy a pedir a todas las personas que están hoy día en el estudio, algo muy especial para ti. En un día tan importante, con 94 años ya. 94. Queremos hoy día, y estoy seguro que toda la gente en la casa también, cantarte el cumpleaños feliz. Sí, feliz. Mi querida Juanita. Así que, una, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Juanita, que los cumplas feliz. Muy lindos, muy lindos, muy lindos. ¡Feliz cumpleaños, mi querida Juanita! Ya, ya, amor mío. ¡Amor mío! ¡Feliz cumpleaños, amores! ¡Amores, te cambió, amores! ¡Feliz cumpleaños, Juanita! La emoción, la emoción de tener el contacto con los adultos mayores, adultos mayores a los cuales tenemos que cuidar, proteger, y algo muy importante que hoy día usted aprendió en el programa de la voz de Juanita. Escuchar, quiero hablar, quiero decir, quiero contarle mi historia, quiero ayudarlo, pero ¿cómo lo ayudo? Esperando que usted abra estas dos pailitas de acá y me escuche. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Felicidades, felicidades por su tremendo hogar también. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias, Juanita. A todos los quiero mucho, mucho. Corazón. Los señores de las cámaras, a todos. Y el mayor consejo para el público que nos ve, que siempre atiendan al adulto mayor, porque es necesario escucharlo. Fíjate que nos vamos con este gran mensaje. Vuelvo a agradecer que estén hoy día con nosotros, al tremendo hogar que tiene usted. Muchísimas gracias. Parece un sueño esto. Parece un sueño, linda. Para nosotros también. Gracias por invitarme. Vamos a una pausa. Seguimos con más Doctor en Casa. Bravo, Juanita. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!